Hace unos días recibí un correo electrónico de un joven que sufría porque tenía mucha inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Me explicó que era tímido y que esa timidez lo hacía sentir muy inseguro en su trabajo. Y más aún, que su entorno personal también se estaba viendo afectado, al grado de cuestionarse si su vida tenía algún sentido y si aún valía la pena estar aquí. Hola, soy Víctor Toscano. Mira este video para que descubras cuál fue mi respuesta y cómo las dos claves que compartí con este joven te permitirán desarrollar a ti más seguridad y confianza en ti mismo. Antes de responder a esta pregunta, ¿sabes qué fue lo que hice? Primero me cuestioné a mí mismo. ¿Cuál es la respuesta que yo, Víctor Toscano, necesitaría escuchar? Es decir, si yo tuviera la oportunidad de regresar al pasado y encontrarme conmigo mismo hace siete años cuando vivía lleno de timidez, ¿qué es lo que me diría a mí mismo para ayudarme a darme cuenta de todo el potencial que había en mí? ¿Tú crees que sería buena idea revelarme que dentro de siete años yo tendría un canal de videos muy exitoso en YouTube? ¿Que yo sería capaz de vencer la timidez y que muy pronto estaría ayudando a otros a superarla? Tal vez no. Lo más probable es que no lo hubiera creído, sobre todo bajo las condiciones en las que me encontraba en ese momento. Entonces, ¿qué palabras de aliento me diría a mí mismo hace siete años? Ahí fue cuando encontré una respuesta que empecé a escribir más o menos así. Hola, gracias por escribirme. Me identifico mucho contigo porque yo viví un proceso de timidez e inseguridad que me llevó a una depresión. Y aunque tuve que enfrentar momentos muy difíciles en mi vida, no los cambiaría. Porque de esas experiencias es de donde saco la fortaleza que tengo hoy para vivir plenamente mi vida y ayudar a otros. Recuerda que un hombre de hierro se forja en medio del fuego de las más duras pruebas y circunstancias. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, quieres salir de alguna depresión y deseas desarrollar seguridad en ti mismo, lo primero que puedes hacer es preguntarte, ¿cuál es la razón por la que me preocupo demasiado por la opinión que otros pueden tener de mí? Aunque puede no sonar tan lógico, la atención que enfoques en tratar de aparentar ser alguien que no eres provocará que proyectes una imagen de inseguridad. Las personas percibirán que te estás colocando una máscara de perfección y entonces notarán que no te sientes seguro y convencido de quien realmente eres. Por eso, para que puedas desarrollar una mayor confianza en ti mismo, debes de revisar si tienes puesta una máscara, si siempre tratas de ocultar tus errores y si te preocupa demasiado la opinión de otros. Porque si dedicas demasiado esfuerzo en hacer perfectamente tu trabajo para quedar bien con todo el mundo, probablemente no lo vas a lograr porque no somos perfectos. Y además, estarías malgastando la energía y el enfoque que necesitas para hacer bien tu trabajo por el gusto de cumplir y no por quedar bien. Facundo Cabral, en su audio llamado No estás deprimido, estás distraído, lo dice de esta manera. A nadie tienes que rendir cuentas si no haces mal a nadie, como a nadie tienes que explicar nada. Por eso, no debes agotarte en las vanas tareas de querer convencer y gustar. Lo importante es que estés convencido y te guste lo que haces. ¿Te das cuenta de la importancia de no preocuparte por la opinión de otros? Pero no basta simplemente con dejar de pensar en las opiniones ajenas. Aquí es donde vas a aplicar las dos claves básicas que te permitirán sentir y demostrar en todo momento una gran fortaleza interior. Estas dos claves son claridad y autenticidad. Claridad es que desarrolles una visión amplia y positiva de tu vida en general. ¿Qué te gustaría hacer con tu vida? ¿Qué logros quieres alcanzar? Es importante que de manera periódica hagas este análisis y te preguntes, ¿estoy en este trabajo porque lo disfruto o por quedar bien con mis amigos y familiares? ¿Me siento realizado por el valor que estoy aportando al mundo con mi labor? Cuando tienes claridad en tu vida, cuando sabes por qué haces lo que haces y tienes claro hacia dónde te diriges, es fácil que te sientas seguro en todo momento. Ahí es donde entra en juego la autenticidad. Que empieza porque seas sincero contigo mismo. No te engañes pensando que eres alguien raro o que vales menos que los demás por ser diferente. Mejor acepta la realidad de que tú eres único e irrepetible. Que como todos los seres humanos tienes defectos, pero también posees grandes cualidades. Y aunque esas cualidades no sean las mismas que tú admiras en otras personas, tú puedes sacar provecho de ellas y desarrollar todo tu potencial para aportar algo de valor al mundo. Así que no tienes por qué compararte con nadie. Todos los seres humanos somos parte de un gran rompecabezas donde tú eres una pieza fundamental que embona perfectamente con los demás. Por eso, las virtudes de otros se complementan con tus talentos. Talentos en los que tienes que trabajar para convertirlos en habilidades únicas y útiles que puedes aplicar de manera práctica en tu proyecto de vida. Así lograrás experimentar una gran satisfacción al saber que con tu labor estás haciendo una diferencia en el mundo. Y lo harás porque te mueve un gran deseo interno de aportar algo positivo a la vida de otros y no por complacer a alguien más. Pero es probable que te preguntes, ¿qué tal si no me gusta el empleo que me da los recursos para vivir? Yo entiendo que no todo el mundo tiene la suerte de tener un empleo que les apasiona. Yo en lo personal empecé este proyecto de publicar mi primer blog en internet durante mi tiempo libre. Y eso me dio la motivación para desarrollar mis talentos y habilidades que ni yo mismo creía que tenía. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? No estoy diciendo que un blog sea la única forma de encontrar significado en tu vida. Al contrario, te estoy pidiendo que encuentres dentro de ti un talento, una virtud o simplemente algo que te apasione y que estás dispuesto a realizar en tu tiempo libre sin esperar nada a cambio. O que incluso estarías dispuesto a pagar para que te dejaran hacerlo. Son muchas las personas que están pasando por esta situación de timidez, falta de seguridad y falta de confianza en sí mismos. De hecho, son más de las que tú crees. Pero recuerda que la mejor manera de causar una buena impresión es ser siempre auténtico. Así que no tengas miedo de ser tú mismo y actúa con valentía. Porque así como yo logré superar estos obstáculos, muchos están eligiendo vivir su vida con claridad y autenticidad. Porque han tomado la decisión de hacer un cambio. Y están trabajando paso a paso en lograr esa transformación desde su interior. Así que ahora te pregunto, ¿tú estás decidido a lograr este cambio en tu vida? Apuesto que si estás viendo este video hasta el final, es porque tu respuesta es sí. Entonces, si tú estás decidido a transformar tu vida, eso es lo que quiero que hagas. Aquí abajo en los comentarios, escribe, sí, estoy decidido. Recuerda que la decisión seguida de la acción es lo que te permitirá transformar tu vida. Así que, si tú realmente quieres desarrollar esa seguridad y confianza en ti mismo, comprometete a lograrlo. Escribe ahora tu comentario y toma acción, llevando a la práctica estas dos claves que acabas de aprender. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a mi canal para que recibas los videos que publico cada semana sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Y así, aproveches esta oportunidad que la vida te está ofreciendo de convertirte en alguien tan seguro de ti mismo que serás un ejemplo a seguir y tendrás la capacidad de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a los que te rodean. ¡Gracias!